Los hoteles de Morelia esperan una ocupación del 70% con motivo del 472 aniversario de la ciudad, donde se desarrollarán 140 actividades culturales y recreativas para festejar este acontecimiento, así lo informó el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz. Para el 17 de mayo está programada la presencia de un guitarrista canadiense, quedará un concierto en el Santario de Guadalupe a las 20 horas. El 18 de mayo a las 11 horas se entregará la presencia Generalísimo Morelos en el teatro del mismo nombre. En total es casi un millón de pesos lo que se invirtió el ayuntamiento para esas actividades. En el gobierno municipal la inversión es del orden de los 950 mil pesos en total para todos los festejos del mes de mayo. Rivera Ruiz pidió mesura a los grupos que se manifiestan en la ciudad durante el desarrollo de las actividades que se tienen programadas. Somos respetuosos de las manifestaciones de los grupos, con o sin razón, no lo sabemos, no somos quién para evaluarlas. El 17 de mayo a la medianoche se espera que la tuna Nicolaita cante las mañanitas a la ciudad de Morelia frente a la Catedral, el máximo ícono arquitectónico. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.